de Buenos Aires. Bueno, volvemos en un ratito nada más. Y todos en casa y todos conectados también. ¿Por qué? Porque tenemos que estudiar, tenemos que trabajar desde nuestros hogares. ¿Qué pasa con Wi-Fi? ¿Resiste a tantas personas conectadas al mismo tiempo? En un rato te contesto esto y también te voy a dar algunos tips para que seamos más solidarios y tratemos de no saturar la conexión. Y también hay novedades para todos aquellos que tienen que viajar en subte, Gaby. Sí, a partir de las cero horas del día viernes, ya los subtes no van a funcionar como lo estaban haciendo actualmente. Van a estar habilitadas solo las estaciones de cabecera, o sea, donde salen y donde terminan, y también aquellas que tienen conexión o combinaciones. En un primer momento se pensó que eran combinaciones entre subte, pero también están incluidas las combinaciones con estación de tren. A ver, acá tenemos el mapa de todas las líneas de subte. Estas son todas las líneas. Ahí tenemos marcado con los puntos verdes cuáles son las estaciones que van a estar funcionando. Para que uno vea que no son solo las cabeceras, ¿no? Son bastantes. Las estaciones intermedias entre las combinaciones, no. Si querés repasamos un poquito, por ejemplo, en Celeste tenemos la línea A. Sí, una de las más usadas. Una de las más usadas. Van a estar abiertas. Bueno, las estaciones de Perú, Lima, Plaza Miserere, que tiene conexión, Primera Junta, San José de Flores y San Pedrito, que sería la terminal. En el caso de la línea B, que la tenemos ahí en rojo, Juan Manuel de Leandro en Alem, Carlos Pellegrini, Puey Redón, Medrano, Federico Lacroce y Juan Manuel de Rosas, que es la terminal. Línea C, que la tenemos en color, ¿dónde está? Ahí, en color azul. Allí es la que atraviesa de retiro a Constitución. Va a estar en habilitado Retiro, Diagonal Norte, Avenida de Mayo, Independencia y Constitución. En el caso de la línea D, la tenemos en verde. Tenemos en Catedral, 9 de Julio, Facultad de Medicina, Puey Redón, Palermo, Ministro Carranza, que hay conexión con el tren, en Juramento y Congreso de Tufo Mano. Bueno, la idea justamente es que haya menos flujo de gente, que entre, que salga. Y también lo que se le está pidiendo a la gente es que, si tiene que caminar un par de cuadras, lo haga al aire libre y justamente no por abajo, para la no concentración de gente. Esto se ha hecho, en principio, en otras partes del mundo. Cuando comenzó el tema del coronavirus, nosotros lo estamos haciendo ahora y está muy bien que se haga. Así que, bueno, ya sabés, si viajas en subte y todavía tenés que seguir trabajando porque tu profesión no permite que te quedes en tu casa o tus condiciones de salud, bueno, ya sabés que lo vas a poder tomar en las cabeceras o en aquellas estaciones donde se haga combinación. Exactamente, teniendo en cuenta que todos van a tener que viajar sentados. Tal cual, esa es otra de las condiciones. Sigue, Daniel. De virus respiratorios para... Bueno, y en un ratito te vamos a hacer un resumen de lo que finalmente dijo la Secretaria de Acceso a la Salud. Muchos de ustedes ya están en casa, papá, mamá, los chicos, y algunos están con la tablet, otros con la compu, otros con el celu y todos conectados a la red Wi-Fi. Claro, que necesitamos Wi-Fi no solo para tratar de distraernos si estamos muchas horas en nuestro hogar, sino también para trabajar y para estudiar porque son cosas que se siguen haciendo. Justamente no son vacaciones, tenemos que seguir trabajando y tenemos que seguir estudiando en nuestras casas. ¿Y aguanta la red? ¿Qué pasa con Wi-Fi? Y me imagino que todos ustedes que están en sus casas ya saben la respuesta y es que no, no aguanta la red claramente. ¡El talento! También depende no solamente del nivel de conexión que tenemos porque si estamos todos juntos en un mismo momento tratando de usar nuestros dispositivos, lo que pasa en nuestro hogar con nuestro Wi-Fi se lleva a una magnitud más social, digamos. Así que les voy a dar algunos tips para que tengamos en cuenta en nuestra casa y también para ayudar entre todos a por lo menos usar un poquitito mejor más responsable las conexiones de Internet que sabemos que no son las mejores en nuestro país y que frente a estas circunstancias obviamente lo notamos muchísimo más. Algunos consejos que tenemos. Bueno, conectar solamente los dispositivos necesarios y en el momento en el que los estamos utilizando. Todo el tiempo, Flor. Y pero si estás en tu casa trata de ceder un poco. Entonces no conectes todos los celulares si no estás usando el teléfono celular para algo en particular. Cuantos más dispositivos conectados a la red Wi-Fi tengas, más lento va a andar toda la conexión en tu casa y más complicado va a ser. Lo vamos a charlar en un ratito. Pero a ver, a las 8 de la mañana, 9 o 10 de la mañana tenemos la que hace o el que hace home office. Los chicos que están conectados con la compu porque tienen la escuela virtual. Así que digamos, hay un horario complicado a esta hora donde todos lo usan. Bueno, quizás se podrían empezar a implementar horarios de uso, tratar de esto, de desconectar los celulares por lo menos. Si están usando la computadora, bueno, los celulares no los tengamos conectados. Después, utilizar las redes para aquellas cuestiones de primera necesidad. Es decir, el trabajo, el estudio. El resto, vayamos viendo otros horarios para hacerlo. Después, evitar la descarga de contenidos pesados. Porque eso también sucede. Quizás decís, bueno, me descargo un par de series, un par de películas para ver después porque ya no sé qué hacer. Bueno, la descarga de contenidos de archivos tan pesados, obviamente va a hacer que sea más lenta la conexión. Lo que podemos hacer, si sí o sí tenés que descargar un archivo pesado, es dejarlo descargando en la madrugada, que es donde hay, lógicamente, menos tráfico. Entonces, ahí no solo se te va a descargar más rápido, sino que ayuda a que no esté todo conectado y utilizando la densidad de la red y después, en ese momento, no te funcione tanto. Y después, bueno, por último, tratar de eliminar la descarga o la reproducción de streaming en 4K. Tratemos de reducir la calidad de los dispositivos para poder utilizar mejor la conexión. Es difícil, pero van a empezar las negociaciones de todo tipo y, obviamente, sabemos que Internet, en este caso, va a ser súper importante, no solo para el trabajo, sino también para despejarse. Imagínate, vamos por el día 3. Día 3. Se complica. Y ya hay complicaciones, ya hay peleas. ¿Y cómo está el chat de mami? Igual te digo una cosa. Gracias.